Hola amantes de la kienkia. Bueno, hoy he decidido añadir un vídeo a esa sección en la que os cuento un poco mi experiencia en distintos aspectos. Ya os he hablado de mi experiencia con el coronavirus, de mi experiencia durante la carrera, el máster y mi formación universitaria. También os he hablado de mi experiencia como investigadora. Y he pensado en hacer un vídeo hablando sobre un tema que a mí en su momento me trajo bastante de cabeza. Se trata de hablar de las salidas que tiene la carrera de biología. Cuando empiezas la carrera de biología siempre se habla de que es una carrera muy bonita, que estudias cosas súper interesantes y todo esto es cierto. Pero una vez terminas tus estudios, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Las opciones son muchísimas y hoy he venido a daros 5 de las opciones que yo barajé en su día sobre qué hacer con mi futuro laboral y un bonus track. ¿Estáis listos? Pues vamos con esta nueva entrega de Conca de Potasio. Antes de nada hay que tener muy claro que la carrera de biología es muy versátil y tiene multitud de ramas súper diferentes entre sí. Aunque algunas de estas salidas laborales son muy similares entre las distintas ramas, hay ciertas diferencias, sobre todo cuando hablamos de las diferencias entre las denominadas ramas de bota y de bata. En mi caso yo soy bióloga de bata, es decir, que mi experiencia y mi formación está centrada en el laboratorio, en la investigación de pipeta. Si os interesan otros campos como la ecología, la zoología o la conservación, yo no voy a poder ayudaros mucho. Pero seguro que en Escenio encontráis otros colaboradores que se dedican a estas ramas que os pueden echar una mano. Os invito a visitar la página web de Escenio y echar un vistazo que seguro que encontráis a un montón de divulgadores que se enfocan en el área que más os interesa. Dicho esto, yo voy a hablar de algunas de las salidas que yo me planteé en su vida. Algunas específicas de la rama de bata y otras comunes a la carrera de biología en general. Sí que es cierto que yo no os puedo dar el punto de vista laboral de todas estas salidas porque evidentemente yo me he centrado en una de ellas, en la investigación. Pero al menos os puedo dar unas pinceladas de lo que yo me planteé en su momento y por qué barajaba eso como una opción. Al menos que sepáis que están ahí, por si oye, por si no se os había ocurrido. ¿Listos? Pues vamos con esa lista. Salida número 1. La docencia. Seguro que no es nada nuevo para vosotros que os diga que personas que estudian carreras científicas acaban dedicándose a la docencia en distinto nivel. Desde dar clases en niveles de primaria o secundaria hasta clases en la universidad. A nivel privado, el acceso a este tipo de puestos de trabajo no requiere titulaciones adicionales. Pero si quieres trabajar en el sector público, al menos en España, tienes que tener un máster de capacitación. Es decir, el máster de acceso al profesorado. Después podrías conseguir contratos temporales hasta que, con suerte, te saques una plaza haciendo una oposición. Todo en España. Ya en otros países, pues me lo dejáis en comentarios cómo va el sistema en vuestros países. No os puedo comentar mucho más sobre el tema porque yo de la docencia la descarté, al menos por el momento, cuando escogí mi primer máster. Sin embargo, como os comentaba antes, hay multitud de divulgadores en este niño que se dedican a la docencia. Como es el caso de mi queridísima Nieves o Nevesu en Sábados Culturetas. Me parece una salida laboral tremendamente complicada. Y creo que hay que valer muchísimo para ello. Tener la paciencia y la creatividad suficientes para ser bueno en tu trabajo. Coloco esta salida laboral al principio de la lista porque, según en qué casos, para la siguiente salida laboral, que es la investigación, puede ser requisito indispensable. Es decir, que si creéis que no valéis para dar clase, no os planteéis ser investigador en según qué centros o qué instituciones. Porque muchos de los puestos de trabajo de investigadores en algunos organismos públicos requieren tener cierto número de horas de docencia en la universidad. Vamos, que van unidos. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a hablar ahora de la investigación. Esta es la salida más famosa e idealizada desde mi punto de vista. Yo os voy a dar un poquito mi perspectiva y recordad que siempre va a ser un ejemplo específico en el caso de España. Quizá en vuestro país la situación sea un poco diferente. Primero estudias la carrera. Terminas la carrera y tienes que acceder a un máster. Generalmente un máster oficial. Y una vez termines el máster, tienes la opción de decidir lanzarte a la piscina y hacer una tesis doctoral. En España los programas de doctorado son de tres años. Pero ya os voy diciendo que es muy raro que alguien termine la tesis en tres años. Generalmente se pide al menos una extensión de forma que tengas cuatro años para hacer la tesis. Vamos, que si todo va bien, tienes aproximadamente unos nueve años de formación. El caso es que con suerte después de estos nueve años ya serás un doctor o doctora con tu título en la mano, con tu tesis y con el culo al aire. Así de claro. Es muy raro que después de terminar la tesis puedas continuar en tu grupo de investigación. Lo normal es hacer estancias postdoctorales en el extranjero. Después con suerte podrás volver con algún tipo de beca o contrato y enlazarlos hasta que en algún momento de tu vida consigues una plaza fija. Y de nuevo lo que os he comentado antes, muchos grupos de investigación pertenecen a universidades, de forma que tendrás que compatibilizar tu formación con algunas horas de docencia. Vamos, que no es solo todo lo que reluce. Si realmente te apasiona la investigación y sientes en tus entrañas que es a lo que te quieres dedicar, a por ello. Pero ten clarísimo que no va a ser un camino fácil. Si os interesa que os hable de todo esto en más detalle, ya sabéis, comentario y regálame un like para saber que os está gustando este formato. Ahora vamos con alguna alternativa un poco más sencilla para aquellos a los que, pues eso, os gusta estar entre pipetas. Otra opción es dedicarte a ser técnico de laboratorio. Es cierto que para ser técnico de laboratorio existe acceso a través de la formación profesional, pero no sería la primera vez que alguien que ha estudiado una carrera decide que prefiere quedarse en un nivel más técnico. Le gusta estar entre pipetas, pero no llevar el peso pesado del grupo de la investigación, sino quedarse en un punto más técnico. Hay técnicos de laboratorio de muchos niveles y se puede ir escalando desde dentro. Y podrías dedicarte a tareas básicas de laboratorio, como preparación de medios, hacer protocolos, etc. O llevar propias líneas de investigación. Esto va a depender muchísimo del grupo en el que caigas, porque cada uno enfoca al técnico de laboratorio de una forma totalmente diferente. Es un puesto de trabajo más tranquilo en términos de estabilidad, porque puedes realizar una oposición y optar a una plaza fija estudiándote un temario. Y escalar después desde dentro, pero tus opciones de escalado tienen cierto límite. De nuevo va a depender mucho de tus prioridades y de tus expectativas. Y hablando de esto de oposiciones y de exámenes, vamos con otra de las opciones. Con ser interno residente, pero de biología. El BIR. Todo el mundo conoce el MIR, el médico interno residente. Algunos con suerte conocen el EIR de enfermería, el PIR de psicología o el FIR de farmacia. Pero también existe el BIR, biólogo interno residente. Es una especialización y al igual que el MIR, pasar el examen te garantiza tener trabajo durante unos años durante los cuales estás recibiendo esta formación especializada. Después no te garantiza mantener tu puesto de trabajo. Este tipo de preparación es para trabajar en laboratorios, por ejemplo, de ensayos clínicos, microbiológicos o de inmunología. Más enfocado al ámbito sanitario, como es normal. Y aunque al terminar no te garantice tu puesto de trabajo, sí que te abrirá algunas puertas para el sector público y privado. Bueno, y ahora vamos con la última opción que a mí me parece súper curiosa. Cuando me lo contaron, la verdad es que me chocó bastante y creo que no se suele mencionar. Pero bueno, yo os lo voy a dejar aquí caer para que la sepáis. Que es Policía Nacional. Os diré que yo cuando me lo comentaron me lo llegué a plantear y lo deseché rápidamente porque la verdad es que soy una floja y las pruebas físicas no las hubiera pasado en la vida. Pero me parece que es una opción como muy interesante a medio-largo plazo. Os cuento un poco lo que me contaron a mí. Durante la carrera en una asignatura que no recuerdo muy bien cuál era, nos hicieron una excursión al Centro de Policía Científica aquí en Madrid. Nos estuvieron contando que aquellas personas con una carrera científica que opositaban a Policía Nacional estaban unos cuantos años de calle, es decir, siendo policías nacionales al uso, pero que finalmente se los llamaba para puestos de trabajo donde se requería una formación científica, como es el caso, por ejemplo, del criminalística. O sea, estar ahí al más puro estilo CSI, pero low cost. Bueno, y la señora que era como la guía, nos estuvo contando que además estos puestos de trabajo estaban bastante bien remunerados. O sea que, desde luego la señora llevaba unos joyotes de Bulgaria y en plan que se vea que aquí hay... ¿Eh? No sé, me parece una salida bastante desconocida, pero muy interesante. Yo es verdad que no profundice mucho más sobre el tema, pero oye, que si a vosotros os interesa seguro que podéis conseguir información muy fácilmente. De nuevo, el acceso a este tipo de puestos de trabajo requiere una oposición, es decir, pasar tanto un examen como unas pruebas físicas. Bueno, y por último vamos con el bonus track, que obviamente este es un canal de divulgación científica, pues tendré que decir que te puedes dedicar a la divulgación, ¿no? Supongo que quizá muchos estéis aquí porque os interese la divulgación. Sí que es cierto que yo no me dedico a la divulgación. Para mí es un hobby del que disfruto muchísimo, pero que no me aporta ningún tipo de ingreso. Pero bueno, yo os voy a dar mi opinión al respecto, aunque es cierto que hay multitud de divulgadores profesionales que seguro que os pueden hablar mucho mejor sobre el tema. Dedicarse a la divulgación requiere muchísima constancia, creatividad y muchísimo esfuerzo. Vosotros veis un vídeo de 10 minutos, pero no sabéis la cantidad de horas de trabajo que hay detrás. Además es importantísimo tener paciencia. Crecer en este campo no es sencillo y requiere mucho tiempo. Y son pocos los divulgadores que obtienen ingresos suficientes como para dedicarse exclusivamente a la divulgación. Así que si realmente es tu vocación y te encanta y quieres ser divulgador científico, empieza cuanto antes y dalo todo. Bueno, y estas son algunas de las salidas que se me han ocurrido para la carrera de Biología. No son todas, pero obviamente si hablara de todas, pues me daría para 80 vídeos. Si os ha parecido útil y queréis que haga nuevas entregas hablando sobre esto, no te olvides de darme un like y dejármelo en comentarios. Y por supuesto, dale a la campanita para no perderte cuando suba nuevos vídeos hablando sobre esto. Mientras ya sabes que en próximas entregas seguiremos hablando de la buena ciencia. Hasta entonces, nos vemos pronto antes de la kinkia. Adiós. 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 Adiós.